Estos personajes de Marvel hicieron cosas maravillosamente estúpidas. ¡Bienvenido a WatchMojo Español! Hoy veremos nuestro Top 10 de las decisiones más tontas en el universo cinematográfico de Marvel. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, veremos a las acciones más estúpidas tomadas por los personajes de las películas y las series televisivas del MCU. Debido a que todas estas decisiones involucran partes de la trama, habrán spoilers más adelante. 10. Casi empezar una guerra entre Asgard y Jotunheim. Thor. Puede que Thor sea el dios del trueno, pero aún no maduraba del todo cuando lo conocimos por primera vez. En su coronación, los gigantes de hielo de Jotunheim atacan provocando que el Asgardiano impulsivo ataque su reino sin la aprobación de su padre. Por haber actuado a sus espaldas y casi comenzar una guerra entre los dos reinos, Odín le arrebata sus poderes a Thor y lo exilia a la Tierra, otorgándole a su hermano Loki una oportunidad de asumir el control. Aunque podría argumentarse que las acciones de Thor fueron buenas a largo plazo porque gracias a esto se convirtió en un mejor gobernante, la decisión inicial aún así fue bastante estúpida. 9. Confiar en Fisk, Daredevil. Castigado por su guerra sangrienta contra el crimen, Frank Castle es enviado a prisión donde conoce a Wilson Fisk, alias Kingpin. El imponente señor del crimen le propone un acuerdo mutuamente beneficioso. Fisk le dará acceso a su rival Dutton al interior de la prisión, quien estuvo involucrado en la masacre que provocó la muerte de los familiares de Castle. A cambio de esto, Castle lo mataría. Aunque Castle cumple con su parte del trato y consigue la información que necesita, Fisk lo traiciona, permitiendo que los aliados de Dutton salgan de sus celdas. Aunque Castle fue capaz de sobrevivir al ataque posterior, siguió siendo una experiencia brutal que pudo haberse evitado. 8. Todo lo que hace Trish Walker en la temporada 2. Jessica Jones. Trish Walker, la hermana adoptiva de Jessica Jones, inicialmente parece tener más control sobre las cosas que su hermana, pero una serie de malas decisiones hace que pierda el control en la segunda temporada del show. Trish, desesperada en convertirse en super heroína, comienza a tomar una droga adictiva parecida a los esteroides. Renuncia a su trabajo, se acuesta con Malcolm, el compañero de trabajo de Jessica, e intenta hacerlo adicto a la misma sustancia. Ella secuestra a Malcolm y al científico Carl a punta de pistola. Obliga a Carla a realizar experimentos en ella para darle superpoderes, y por si eso no fuera suficiente, luego mata a la mamá de Jessica en un intento para proteger a Jessica. Y obligó a Jessica a asumir la culpa para protegerla. Rayos, y esa es la versión corta. 7. Robar las baterías Anilax. Guardians of the Galaxy Vol. 2. Puede que Rocket Raccoon sea un mecánico y piloto experto, pero aún así puede ser un gigantesco patán. Luego de que los guardianes de la galaxia son contratados para proteger las baterías Anilax que le pertenecen a los soberanos, Rocket le agradece a sus empleadores robando las baterías. Esto provoca que la raza dorada comprensiblemente se moleste y envíe miles de naves para perseguirlos por el resto de la película. Además, juzgando por una de las escenas post-créditos, el robo de Rocket podría traer más consecuencias para el grupo que aún no hemos visto. 6. Tener un trabajo estresante en una ciudad muy poblada. The Incredible Hulk. Bruce Banner generalmente es un tipo listo. Uno no llega a ser un científico mundialmente reconocido siendo tonto, pero, considerando lo inteligente que es, ha tomado algunas decisiones muy torpes. Sus niveles de ira y estrés provocan que se convierta en un monstruo verde casi imparable, así que de todos los lugares decide esconderse en Río de Janeiro, Brasil, que es una ciudad altamente poblada, repleta de potenciales amenazas para él. ¿Para qué ir a un lugar donde el daño colateral podría ser devastador si llegara a ocurrir uno de sus episodios? Al final fue necesaria la presencia del ejército para sacar a Hulk, pero podría haber pasado en cualquier otro momento. 5. Crear a Ultron con el Cetro. Avengers Age of Ultron. En las obras de ficción, crear inteligencia artificial raramente funciona bien para sus creadores. Tony Stark y Bruce Banner, él de nuevo, aparentemente jamás habían visto una película de ciencia ficción, y deciden crear un programa de pacificación llamado Ultron usando el Cetro de Loki. Aunque esto no suena muy mal al principio, el hecho de que no le dicen al resto de los Vengadores significa que ninguno de ellos pudo expresar su opinión, especialmente el Capitán América que acababa de tener una mala experiencia con una iniciativa para salvaguardar la paz. Ultron, la creación de los héroes más inteligentes o tontos de la Tierra, provoca la muerte de cientos o miles de personas, entre otras graves consecuencias. 4. Conducción peligrosa. Doctor Strange. Puede que el cirujano homónimo convertido en hechicero sea un genio en términos de la medicina y la magia, pero no siempre tiene el mejor juicio. Antes de tomar el camino de las artes místicas, Stephen Strange maneja de noche, en un camino peligroso, en la lluvia, rebasando otros coches y usando el teléfono. Naturalmente provoca un accidente que arruina por completo sus manos. Uno pensaría que un cirujano sabría de primera mano las consecuencias de manejar así después de coser a varias víctimas de choques, pero no. 3. Abandonar a un niño. Black Panther. A pesar de tener un aire de rey astuto, T'Chaka, el antiguo Black Panther y padre del actual, comete un grave error que termina causándole mucho dolor a su país después de su muerte. En Estados Unidos, su hermano N'Jobu planea utilizar la tecnología de Wakanda para liberar a los descendientes africanos de la opresión. T'Chaka intenta llevarlo a casa, pero N'Jobu intenta matar al hombre que lo espiaba, y por lo tanto el rey tiene que matar a su propio hermano. Con la esperanza de mantener oculto este episodio, T'Chaka deja atrás la evidencia, el hijo de N'Jobu. Y claro, dicho niño se convierte más tarde en Killmonger, el villano de la película. 2. Darle su dirección al mandarín. Iron Man 3. Ya hemos visto que Tony Stark es un genio con la ciencia y la tecnología, pero que su confianza a menudo es su perdición. Luego de que su amigo Happy Hogan es hospitalizado por un ataque de terroristas bajo las órdenes del misterioso mandarín, Tony se dirige a la mente maestra criminal por televisión y lo desafía a ir por él, dándole su dirección. Tony después va a su casa, se pone el prototipo de un traje en lugar de uno ya probado, no pide refuerzos o se molesta en activar todos los otros trajes controlados remotamente de su sótano, y queda con la guardia baja cuando los helicópteros atacan su hogar. ¡Qué buen plan, Tony! 1. Star-Lord ataca a Thanos mientras está sometido. Avengers Infinity War. Hay muchos errores trágicos y fácilmente evitables en el camino al chasquido, y aunque fue tentador señalar a Vision por no volar más lejos de Thanos cuando intentó cometer suicidio asistido, la mayoría señalamos a Peter Quill alias Star-Lord. Luego de que los guardianes restantes, varios vengadores y Doctor Strange lograran someter al titán loco, son capaces de deducir que mató a Gamora, el interés amoroso de Quill y la hija adoptiva del propio Thanos. Devastado, Quill ataca a Thanos, lo cual permite que el villano se libere. Entendemos que estaba devastado, también lo estaríamos, pero había demasiado en juego. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español, y suscríbete para más contenido todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!